Y de alguna forma nosotros tenemos que concebirlo. Cuando se para de una mesa un buen socio operativo, no es buena noticia para nadie. Nosotros tenemos que, de alguna forma, en la base del respeto y de las compensaciones económicas de los intereses, y sobre todo sobre la base de respetar el modo vivendi de cada economía o de cada nación y entendiendo que la soberanía está en el recurso, pertenece al Estado, pues yo creo que nosotros sí podemos atender parte de esa demanda, pero no solos. Nosotros necesitamos inversionistas que nos acompañen. Y de hecho, hoy día hemos estado realizando actividades donde agrupamos, tratamos de agrupar uniones temporales de empresas para aglutinar competencias y capacidades. Eso lo llamamos como un proyecto de caracterización para poder atender un determinado proyecto saber qué tenemos, qué base de recursos tenemos. Pero sí podemos, definitivamente no el total, pero una porción importante de eso, porque nosotros fuimos los que construyeron esa infraestructura. ¿Cuáles son en este momento las necesidades de financiamiento que tiene el sector? Mira, el financiamiento, a partir de este punto donde estamos ahora, tú puedes hablar de algunos, quizás me atrevería a decirlo, algunos 10 billones de dólares por cada millón de barril que tú quieres levantar. ¿Qué necesitamos? Reinsertar condiciones claras. Hay una cantidad de sugerencias que hemos hecho no solamente a la Asamblea Nacional, sino al Ejecutivo Nacional de Cumplimiento de Licencia. Mayo del 2009, por ejemplo. Eso es un factor importante para restaurar la confianza entre las partes. Eso viene a ser como el Zambil del sector petrolero. Pero, ¿qué necesitamos? Reestructurar eso. Cuando hablamos de mayo de 2009, y sé que lo hemos hablado en otras oportunidades, pero me gustaría que quedara claro qué es lo que debería restaurarle el Estado al sector privado. Mira, en algún momento ese decreto restringió lo que era, o reservó, en la mejor palabra es reservó, las actividades conexas a la industria primaria, que es la parte de exploración, producción, etc. Todo lo que eran los servicios también fueron reservados al Estado. Y eso, de alguna forma, afectó cerca de 80 y tantas empresas que actuaban en el lago, que actuaban al norte de Monáquica, que actuaban en Anzuategui. Impactó inmediatamente lo que fue la producción, porque eso era un conglomerado. Empresas, trabajo, recursos que acompañaban a la industria en toda la cadena de valor. Eso hay que restituirlo y, de alguna forma, no es tan complicado, puesto que lo que hay que hacer son algunas modificaciones puntuales, y nosotros entendemos que hay un consenso sobre ese decreto de, por lo menos, flexibilizarlo. Eso generaría confianza. ¿Qué atrae eso? No solamente la voluntad de los recursos nacionales, sino que los internacionales también están viendo qué está ocurriendo. Y cuando tú vas a traer inversionistas que van a acompañar a los nacionales, necesitan tener condiciones claras y, sobre todo, la determinación que genera la confianza en el ser humano de qué va a hacer y qué puede hacer algo, porque se puede confiar, y he utilizado la palabra muchas veces, entre las partes que están involucradas. Eso es vital. Eso es primordial. En estas condiciones que está enfrentando el mercado petrolero como tal, esas necesidades que usted está detallando, ¿qué necesitan para que se consiga ese financiamiento? ¿Dónde se podría obtener ese financiamiento? Mira, hay un mercado que está sujeto a sanciones y hay, si se quiere, una expectativa de flexibilización de sanciones sobre el sector, sobre las actividades económicas que son afectadas. Hay otros mercados, otros países, asiáticos, Euroasia, etc., que no se rigen por el sistema de sanciones del mundo occidental, particularmente del norteamericano. ¿Qué necesitamos? La sensatez política de colocar las prioridades estratégicas por arriba de las prioridades políticas. Venezuela nunca ha negado la voluntad de vender petróleo y atender determinados mercados. Pero las sanciones nos afectan en elementos físicos, lo que son las vías financieras, el acceso a mercado, afecta al tejido social, afecta a la generación de empleo. Y eso es algo que se ha estado conversando. La visita, digamos, de representantes del gobierno norteamericano, un poco acerca a ese diálogo. Me imagino que habrá negociaciones, etc. Pero ¿qué persigue? Liberar dos fronteras que necesitan dos economías. Una que tiene un bien, que le necesita una determinada economía a un país, y este país necesita también intercambiar bienes y servicios con nosotros. Y eso no solamente aplica para Norteamérica, aplica para Colombia y aplica para el mercado europeo. Y ya se han visto intenciones y algunos movimientos a favor de que eso se racionalice, de que finalmente la economía, que puede ser la base de la paz y el entendimiento, pues se vaya liberando. En estas condiciones que tenemos en materia legal, ¿considera que es necesario reformar la ley orgánica de hidrocarburos para lograr un mejor desempeño, una mejor ejecución en cuanto a todos los proyectos? Mira, Mariana, esa es una pregunta que la hemos formulado en tiempo presente y futuro. Para hacer crecer la industria por arriba del millón 500, o quizás 2 millones, con la ley orgánica vigente, tal cual con algunas modificaciones puntuales, tú lo logras. Si quisieras, porque hay que hacer con lo que se tiene ahora y en este momento, no hay que esperar legislar, porque eso es un tiempo que se pierde y una oportunidad transitoria que está abierta. Ahora, si tú quieres crecer por arriba de 2 millones y medio, 3 millones de barriles, quizás alcanzar un potencial 4 o 5 millones, tienes que definitivamente modificar la ley y permitir diferentes formatos de participación, porque al final el Estado va a recibir su regalía y su participación, pero el privado debería tener, de alguna forma, una libertad de gobernanza y sobre todo sobre el entendimiento, que no lo hemos puesto en duda nunca, es que la soberanía y el yacimiento y la riqueza de la tierra pertenece a la nación. Estamos hablando solamente de las infraestructuras superficiales y la operación que tú utilizas o que instala o que aprovechas para poder recuperar un recurso que estaba en el suelo. La industria petrolera ha enfrentado, además, en este último tiempo, un llamado a cambiar las formas de extracción de petróleo para evitar calentamiento global, para cumplir con lo que fueron, en algún momento, las metas del milenio, este tema de buscar nuevas energías o energías alternativas. ¿Considera usted que en este momento Venezuela pueda avanzar hacia eso o que se puede seguir haciendo la extracción petrolera con menor emisión de carbono? Me gustaría también la reflexión al regreso de la pausa. Ya volvemos.